Bueno, pues quedan 15 minutos para las 6 de la tarde, esta tarde, como todos los lunes, con Don Super Iturralde, Don Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ya cerra el mercado. Sí. ¿Y qué títulos comentamos? ¿Le parece que vayamos con las compañías que dejamos pendientes la semana pasada? Sí, los deberes. Los deberes del mercado portugués. De memoria creo que eran EDP y GAL. ¿Verdad? Venga, pues vamos con ellas, que preguntaba un oyente por esas dos compañías. Vamos a empezar por EDP. Está muy floja, es un precio que ahora mismo no merece la pena especular con él, aunque durante estos días sí que tiene toda la pinta de continuar con su rebote. Hoy cerraban 2, bueno, hoy está en 2,31 y seguramente alcanzará la zona 2,39, 2,40 durante estos días. Esa zona es de fortísima resistencia. Se ve como en el pasado esa zona 2,40 ha frenado la conciliación con mucha fuerza, sirviendo de soporte, con lo cual ahora lo lógico es que también la frene en la subida. De manera que si estamos dentro, esa es zona de salida y es seguramente bastante férrea como resistencia. En el caso de GAL, tenemos un precio que nos ha hecho una figura técnica preciosa. Nos ha hecho una especie de formación que se llama cuña, que en su momento se rompió con muchísima fuerza a la baja, cumpliendo con creces la proyección de la figura que era aproximadamente la zona 12,20. Estamos viendo ahí más o menos cuál es la proyección aproximada de esa figura en el gráfico. Bueno, pues ahora lo lógico es que GAL rebote de nuevo hasta esa zona 12,20, donde tiene una zona también, coincide una zona de resistencia, y seguramente continúe un poquito más al alza hasta los 12,70. Ahora bien, es un precio en el que no hay que estar, porque su tendencia natural es, una vez que haya hecho el rebote, si es que lo quiere hacer, que lo más probable es que lo haga, continúe a la baja hasta la zona 10,80. Es un valor que tiene mucha fuerza bajista de fondo y ahora más bien merece la pena esperar el rebote. Para abrir cortos, esperando una caída que intentar coger subidas. Vamos con las consultas. Barcelona María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale Alberto. Mire, era para preguntar por el MVA, que entré en 5,50 y me quedé un poco corta a comprar, y ahora no sé qué hacer, era para ver qué me aconseja. ¿Corta a qué se refiere? ¿Con pocos títulos o corta que entró? Corta de cantidad, de comprar cantidad. Ah, vale, 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 muy bien, muy bien. Perfecto. 5,95, cierre de BBVA, 6,19 ha subido hoy. Vale. Durante estos días seguramente el BBVA todavía va a tener algo más de rebote. Recuerda lo que hemos comentado con respecto al IBEX, que veríamos la zona 8,200, 8,250. Esa zona seguramente se corresponderá con niveles en el 6,05 en el BBVA. Quizás, y seguramente va a tener ahí una probable parada, pero no tiene pinta de que esto haya dejado de subir. Seguramente durante las siguientes semanas en el BBVA veamos niveles aproximados de los 6,20 sin demasiados problemas. Con lo cual yo lo que le sugeriría es una vez que haya frenado el BBVA en esa zona 6,05 o 6 figuras, espere un primer recorte para cargar más la escopeta. Porque seguramente después sí que continuará el BBVA hasta la zona 6,20 sin mayores problemas. José Luis, alguna consulta para don Alberto. ¿Alguna cosa tenemos? Como por ejemplo www.facebook.com barra cierre de mercados.tv porque somos 1.199 y por ahora en la encuesta gusta la nueva imagen de cierre de mercados. Claro, es espectacular la nueva imagen que no la conocen, negocios.com, business, televisión y así de paso ven a don Alberto y los gráficos de don Alberto. Super Itú y su banda sonora. ¿Super Itú? Super Itú Realde. ¿Super Itú? Lo han bautizado así en Twitter. Sí, me llamaban Itú en el cole. ¿Ah, sí? ¿Y tú puede usted analizar Grifols? Sí, claro. Venga, vamos con los títulos de la compañía de moderivados. Vamos con Grifols. Bueno, pues en el caso de Grifols está muy flojita. Hace ya semanas ya avisábamos de que a este le iba a tocar caer y seguramente todavía va a continuar más a la baja hasta la zona 10,60. Ahora tiene una cosa que es relativamente buena y es que tiene una sobreventa tan fuerte porque la caída ha sido tan lineal que lógico es que durante estos días podamos ver un rebote. Vamos a colocar la resistencia más probable para quien esté enganchado, bueno, pues para que pueda tener una zona más o menos airosa de salida. La primera zona de resistencia es 11,65. Ahí seguramente parará temporalmente y la siguiente, bueno, la siguiente es clarísima. Toda esa zona 12,60. No tiene pinta de alcanzarlo, de manera que más bien merece estar con la caña puesta en 10,60 para entrar compradores que intentar hacerlo tal cual está. Venga, pues tiramos la caña en este instante con Pepe de Almería. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. A ver, una consulta para Iturralde. Máfre que las tengo compradas a 2,44 a ver si va a subir más para arriba o qué va a pasar con esto. Venga, estupendo. Gracias, Pepe. Venga, los títulos de Máfre. Máfre lo que tiene es que es terminamente lateral. Sí, sí va a rebotar. 2,41, cierre de hoy. La cosa es que al ser un precio muy estrecho, lo lógico es que estemos siempre cerquita, comprados o cerquita vendidos. Va a subir hasta la zona 2,50, muy probablemente. Esa es la zona de resistencia. Sabía que además, ¿por qué? Porque es tremendamente fuerte. Lo ha sido además en varias ocasiones en el precio, porque además es un precio globalmente muy lateral. De manera que en esa zona 2,50 va a frenar. Yo no sé hasta qué punto a usted le sale a cuenta el vender ahí, pero es lo mejor, porque seguramente en esa zona va a frenar y usted seguramente va a recoger las comisiones, pero por lo menos no se va a exponer al recorte que probablemente va a realizar a partir de ahí. ¿Nota usted, percibe usted el cambio de sesgo en el tono de voz de la audiencia, no? Sí, sí, pero todavía no es suficiente. Hemos tenido un gran palo bajista. Como se nota, ¿eh? Sí, es una pasada. Pero es importante tener en cuenta que de lo que venimos es tremendamente tétrico, con lo cual seguramente todavía nos queda un par de semanas para terminar de quitar a todos los negativos. José Luis, más consultas para Alberto. Te preguntan en Twitter por Bolsas y Mercados Españoles, pero no sé si le puedo pedir un pequeño favor a don Alberto. Sí, hombre. Que diga usted la palabra a tope trading a ver qué ocurre. A tope trading. No se ha pillado fuera el juego. Suena un Fórmula 1. Ah. Más a tope trading que Iturralde, no sé si hay alguno que lo haga, porque mira que va rápido. ¿Lo digo otra vez? Sí, dígalo otra vez. A tope trading. Es que le he dicho el acento de... A ver, a tope trading, venga, vamos con Bolsas y Mercados. Muy bien. Bueno, Bolsas y Mercados está... Ahora, estos días se ha recortado un poquito más de lo que esperábamos. Días atrás comentábamos que era un valor que seguramente funcionaría mejor que el resto, y lo ha hecho. El recorte que está haciendo ahora, bueno, pues tiene seguramente soporte en toda esa zona 19,50, donde ha marcado mínimos durante la sesión del viernes. Y bueno, pues el rebote que le puede venir a partir de ahora seguramente será hasta la zona 20,70. Otro de los valores tremendamente laterales, Corporación Maffre, está muy flojita, lo hemos comentado antes, de tendencia, y esta es igual, no tiene apenas tendencia alcista tampoco. Pero sí, esos 20,75 seguramente se verán durante estos días. 20,75, ahí está la resistencia, 19,50, el soporte de Bolsas y Mercados Españoles. Rafael Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Pregúntele a Alberto lo que desee. Vale, quería preguntarle por OHL, que entraba a 18,06, y Daimler, o sea, Mercedes a 32. A ver qué le parecen de cara, en fin, a lo que viene. OHL y Daimler. Daimler, vale. Gracias. Bueno, voy a intentar encontrar Daimler, que estoy seguro de que la tengo, es que normalmente los extranjeros suelen dar problemas. Lo que no tenga don Super Alberto, no, Superitu. Ahí también la tengo. Es más, vamos a empezar con Daimler. Venga, empezamos con Daimler. Está muy floja también, y vamos a explicar por qué. Este valor quiere recortar, pero antes de hacerlo nos va a... ¿Pero usted ya ve algo en el mercado que tenga muy buena pinta? Bueno, a ver, que no, que le interrumpo y luego no les dejo, luego se enfada. Sí, 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 sí. Daimler primero. Daimler seguramente va a seguir recortando, pero lo importante es que durante estos días va a continuar con su rebote. Va, es que ha subido un 8 casi, ¿eh? Sí, además se cerraba en máximos, que es muy buena señal. Bueno, pues ese rebote, lo voy a subir un poquito más el objetivo, porque ese rebote desde los 32,14, donde está ahora mismo, la va a dirigir durante estos días muy probablemente hasta la zona 34,30. En esa zona 34,30 es salida, y como posible stop, estoy de colocarle un stop, porque en el tiempo va a querer caer, está en la zona 30,40. Si queremos entrar y estamos fuera, bueno, pues antes habría que esperar un recortito, y si nos hace el recortito, compramos con objetivo 34,30. Venga. La otra que era OHL. OHL, efectivamente. Está con 18,06. ¿Qué bien ha comprado? Bueno, pues OHL durante estos días va a rebotar, va a seguir rebotando muy probablemente desde los 18,50, donde está ahora hasta los 19,20. Fíjate si hay cosas, ¿eh? Hay muchas cositas, poco a poco van saliendo. Bueno, pues esa zona 19,20 es zona de resistencia, y el posible stop para esa operación que nos comentaba nuestro oyente es el 17,85. 17,85 stop en los títulos de OHL. José Luis, más consultas para Alberto. Que suba un poquito más la de Superman, y así nos venimos arriba, porque nos dice en Twitter, para Superiturralde, a ver qué me puede decir cómo ve Antena Trex y Gax Natural. Antena Trex y Gax Natural. Ah, ya vamos. Entonces, valor dificilísimo, ojo con este, porque yo siempre digo, o suelo decir, que es un valor Nasdaq, porque tiene una filosofía absolutamente Nasdaq en los giros. Es tremendamente peligroso, de manera que a la hora de especular con este valor, mucha precaución. Bueno, pues este está ahora mismo, ahora mismo está entre el límite del bien y el mal. Está justo en la zona de soporte, que es los 3,90. Cotiza en 4,15, de manera que parece que es mucho, pero con la volatilidad que tiene Antena Trex no es gran cosa, no está especialmente alejado. Aquí se ve, 3,90, 3,95. Bueno, pues ahora si estamos especulando con el soporte, se puede comprar, lógicamente, con ese stop en 3,95. Y esperando que durante estos días nos dé una alegría, una alegría poco probable, porque fíjate que flojito estaba ya hoy cuando el resto del mercado rebotaba, está la zona 4,50. No es de los valores en los que hay que estar. Debería haber arrancado con más fuerza durante estas horas de cotizaciones que ha subido todo y, sin embargo, no lo ha hecho. Con lo cual, lo mejor es mantenerse al margen de Antena Trex. En el caso de Gas Natural, un poquito de lo mismo, un poquito más de lo mismo, pero con la diferencia de que esta sí que ha tenido hoy un poquito más de alegría que Antena Trex. Seguramente durante estos días continúe rebotando desde los 12,50, ¿dónde está? Hasta los 12,80, no es gran cosa, no es gran subida y, además, es que el stop estaría relativamente lejos, los 12 figura. Con lo cual, ahora mismo, si no nos recortan antes, no hay que entrar. Manuel, si nos dice el valor, lo comentamos tras las noticias. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo si quisiera entrar en Avengoa o Técnicas Reunidas. Y si él no cree oportuno esos dos valores, que me recomendase un par de ellos o tres. Muchas gracias. A las 6 y 5, Avengoa, Técnicas Reunidas. ¿Alguna recomendación con Superitudón, Alberto Hitorralde? Analista independiente entre el límite del bien y del mal, ¿no? Sí, eso era Andrés. No, la ponemos enseguida. Hasta ahora.